Bueno, mi experiencia en la Copa de Oro fue en el 2015, era mi primera Copa de Oro. Fue un torneo con muchos problemas para la selección de Cuba para poder llegar a tope. Tuvimos muchos jugadores que tuvieron problemas para la visa y la entrada al país. Eso nos afectó los primeros partidos y supimos reponernos y logramos clasificar logrando una buena actuación y pasando a la siguiente fase que era el objetivo desde que habíamos salido de Cuba. Era un equipo con mucha mezcla de jóvenes jugadores y algunos experimentados. Fue una de las experiencias más lindas que he vivido como futbolista en mi vida. Claro, es muy difícil cada vez que se acerca, no a este torneo porque este es el torneo más grande, cualquier partido, una fecha FIFA o cualquier llamado de la selección es bien difícil. Es decir, ver como todos los jugadores del mundo pueden jugar con tu selección sin tener ninguna traba. Entonces el país nuestro no nos permite jugar y poder representar a la selección aunque tú tengas el nivel que puedas tener. Tiene un equipo muy joven, muchos jugadores con mucha inexperiencia. Se han preparado como siempre con lo que han tenido y como han podido. Creo que es un equipo que no se le va a poder tachar nada físicamente. Los jugadores tienen mucha entrega pero siempre van a tener ese aquello de no tener el rostro internacional, la falta de partido de alto nivel. Cuando comparas a un jugador que va a jugar la Copa de Oro, tiene 60 partidos a un alto nivel y cuando ve un jugador cubano que no ha podido salir afuera por disímiles razones, te ves que tienen 6 o 7 partidos. Entonces ahí le pasa la cuenta del oficio y la toma de decisiones principalmente es lo que más afecta a los jugadores cubanos. Bueno, me gustaría darle un cariñoso abrazo a todos y que den lo mejor que tengan para la selección cubana. Piensen en todo lo que han pasado y en todo lo que han entrenado. Solo ustedes saben el trabajo que han tenido que pasar para llegar a este momento. Disfruten mucho la experiencia y que todo sea mucha felicidad. Dentro de la gancha.